El 25 de octubre pasado, en el Uarena de Nanterre, Francia, los Rolling Stones se despedían de su gira mundial no filter. Y, claramente, conociendo la vitalidad de Mihager y los suyos, se trataba más de un hasta pronto antes que de un adiós. Por eso no resulta sorprendente que los británicos hayan anunciado un nuevo tour que, por el momento, solo tendrá fechas en suelo europeo. Así, la banda iniciará con un show en Dublín, Irlanda, el próximo 17 de mayo, y concluirá el 8 de julio en Varsovia, Polonia. El tour también prevé una actuación en el London Stadium de Londres, el 22 de mayo, lugar en el que la banda no se presenta desde hace cinco años, cuando hizo una gira para celebrar sus 50 años en el mundo del rock. A través de su sitio web, se informan también fechas en el Estadio Old Trafford de Manchester, el 5 de junio, en el Murrayfield Stadium de Edimburgo, el 9, en el Principality Stadium de Cardiff, el 15, y en el Tuikenham Stadium de Londres, el 19. Las fechas fuera del Reino Unido incluyen shows en el Olympiastadion de Berlín, el 22 de junio, en el Orange Velodrome de Marsella, Francia, el 26, el Mercedes Benz Arena de Stuttgart, Alemania, el 30, en el Etnani Airport de Praga, Austria, el 4 de julio, y un cierre en Varsovia, Polonia, aunque no se descartan más fechas, según informó la agencia oficial Telam. Según informaciones publicadas en los últimos días, en esta gira podría regresar a la banda su histórico bajista Big Louieman, aunque por el momento nada ha sido confirmado. Formada por el cantante Mihager, los guitarristas Kate Richards y Ron Wood, y el baterista Charlie Evatz, The Rolling Stones es la banda más longeva del rock and roll, con 56 años de historia. En diciembre de 2016, el grupo lanzó Blue Etlonesome, el 25º álbum de su extensa carrera. El 25º álbum de su extensa carrera.